Hoy no toca solamente hablar de Bitcoin, que sigue lateralizando, sino también toca hablar del sentimiento que se está llevando ahora mismo en el mercado. Porque hay algo que hemos asumido todos desde que salieron los ETFs de Bitcoin hace ya un par de meses, y es que estamos cada vez más influenciados por lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo ahora que estamos viendo tantos y tan grandes flujos de dinero por su parte. Ahora mismo Bitcoin sigue lateralizando y ya ha tenido un retroceso de un 17%, ahora mismo se encuentra lo que sería un 10% de una caída total. Y la cosa está en que si nos vamos al otro marco, al mayor extremo, al SP500 y al LASDA, que sería lo que mueve el mercado americano prácticamente cuánto dinero les queda para seguir invirtiendo si quieren invertir en los ETFs de Bitcoin, vemos algo bastante curioso. Y es, bueno, yo creo que lo estáis viendo, hace mucho tiempo que no lo traemos por canal, pero solamente ha subido en vertical sin ningún retroceso y sin ninguna lateralización. Es más, costaría incluso hasta hacer líneas de tendencia, pero es que esta vez la verticalidad que ha cogido para subir hacia los máximos históricos habría superado, si nos ponemos en semanal con creces, lo que nos habría llevado desde el COVID. Está siendo una absoluta locura. Y cómo no todo eso está influenciando en el mercado y en los retails de alguna manera. Porque qué es lo que está pasando con esta subida tan vertical que estamos viendo en prácticamente todos los mercados, Bitcoin incluidos, solo que ahora estaría en un pequeño retroceso, pero sí que es verdad que desde octubre a únicamente ha estado subiendo y subiendo y subiendo. Parece ser que la inyección de liquidez que se habría visto en el mercado ha sido asombrosa. Mirad lo que pasaría si nos vamos a unos indicadores de sentimiento del SP500 Nasdaq, el mercado tradicional americano. Vemos una cosa. En rojo tenemos el sentimiento bajista, que en estos momentos, como podemos observar, lo tenemos prácticamente a niveles de COVID. Podemos decirlo así. Y lo que tenemos claro es que estaría en una parte muy baja de todo el espectro que tenemos. Teniendo en cuenta que cuando tenemos esa pequeña caída del SP500, teníamos unos máximos que solamente se podría comparar a la gran caída del COVID. Y si no, nos teníamos que ir remontando a diferentes crisis. Ahora mismo estaríamos en lo que se le llamaría un momento histórico alcista. Porque también, por el otro lado, verlo aquí, el sentimiento alcista. Si nos vamos solamente hablando a nivel psicológico de lo que pasa con los retails del sentimiento, también lo tenemos en lo que sería en una parte muy, muy alta. Quien no, viendo el mercado, se sube al carro del FOMO. ¿Quién va a tener miedo si lo que estamos teniendo es un movimiento vertical sin retrocesos de un 35%? Hasta ahí yo estoy con los retails, hasta ahí yo estoy con estos gráficos del sentimiento, que es normal que estemos alcistas. El problema va cuando no solamente es a nivel de sentimientos, que estamos alcistas, sino también a nivel de dónde va el dinero. Si nosotros buscamos otro indicador, en este caso ya no de sentimientos, sino que nos avisaría de cómo están las posiciones de las pequeñas personas, de los pequeños inversores, vemos algo bastante interesante. Estos últimos años cada vez tienen más exposición. Lo vemos en el gráfico, como anteriormente, bueno, había muy poca exposición de este tipo de agentes y cuanto más han pasado los años hacia ya la época después de COVID, más hemos visto. Más retails, más gente de a pie invierte en bolsa. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, señores? Bueno, yo creo que lo veis aquí por pantalla. Estamos viendo nuevos máximos históricos. Quiere decir, ahora mismo están haciendo all-in, como se le llamaría. Está todo el mundo invertido en estos momentos en el mercado americano, tanto el SP500, tanto el Nasdaq, todo prácticamente, incluso Bitcoin, porque lo único que hemos visto es que ha estado subiendo. Con esto, si pasamos a el mítico indicador de miedo y codicia que tenemos siempre, ahora mismo nos encontraríamos en una extrema codicia por parte del SP500. Con toda esta visión macro que hemos dado un poquito más a nivel sentimental de lo que estaría pasando en los mercados, con bastante fumo, pasemos ya a lo que está pasando a nivel de análisis técnico en Bitcoin, que es lo que nos interesa. Al final, los sentimientos sí se pueden operar, hay que tener mucho cuidado, como ya hemos dicho, pero lo que nos importa es lo que va pasando poco a poco en el gráfico. Y aquí, como avisábamos en el vídeo ayer que tuvimos el vídeo domingo, tenemos gap. Hablábamos de que si no caía el precio hacia la zona de los 63.500, más o menos la teníamos, iba a crear un gap alcista. En estos momentos, si nosotros vamos a lo que sería la CM de Bitcoin, vemos aquí cómo se habría generado un pequeño gap entre la zona, de los 66.500 y los 64.000 dólares. Un gap que debería de rellenarse. Aquí, entendamos una pequeña cosa. Cuando tenemos este tipo de gaps, no significa que 100% se rellenen, ¿vale? Ese es algo, dato que tenemos que tener todos en cuenta. Aquí hablamos de probabilidades. Y cuanto más probabilidades, mejor para nosotros. ¿Y por qué hablamos de probabilidades? Porque si sacamos el indicador que nos muestra más o menos dónde están los gaps, hay una cosa que tenemos en cuenta. Tenemos el que nos habría salido aquí, que todavía nos habría rellenado. Y si nos vamos un poquito más a pasado, vemos que todos y cada uno de los gaps de la CM han sido rellenados. Este de aquí que veis aquí, señores, está mal marcado por el indicador, porque si rápidamente nos volvemos a lo mismo antes, vemos como aquí no hay ningún tipo de gap. Es lo que hemos tenido, por ende, tenemos gap cerrado, gap cerrado, gap cerrado. Vámonos para abajo más aquí. Este de aquí, señores, ahora si queréis os lo enseño en la CM, también está cerrado. Está cerrado. Este es el único que se nos podría haber quedado abiertos. No sé si entendéis por dónde van los tiros. Por cada cinco cerrados que hay, hay uno que se nos queda abierto. La probabilidad nos da que con un 80% de probabilidades, en estos momentos probablemente tengamos una bajada a cerrar el gap que tenemos en la zona de los 63.864.000 dólares. Como hemos dicho, no significa que vaya a pasar sí o sí. No cojáis, metáis toda la casa, 100x, vamos a hacer que el precio caiga hasta lo más hondo de posible. No, tampoco funciona así. El trading se basa en probabilidades. Hay que ver cuáles son las mejores probabilidades de que algo tenga éxito y tirar hacia ellas. En estos momentos, ya como hemos hablado, hay un 70-80% de probabilidades de que estos gaps que tenemos por la parte baja se acaben rellenando y que este agujero que se nos habría quedado por ahora, en algún momento lo acaben cogiendo. Pero quitando esto, ¿qué es lo que tenemos? Vayamos un momentito al spot para ver qué es lo que habría ocurrido, porque en estos momentos seguimos teniendo intención de lateralizar en el apartado de spot. ¿Por qué estás diciendo eso, Gonzalo? Me preguntaréis. Número uno, porque esta última subida que estamos teniendo sí que es verdad que estaría teniendo alguna influencia del spot. Como podemos observar aquí, tenemos dos cosas. Número uno, en comparación al pico que teníamos anteriormente, lo que estaríamos teniendo es una pequeña, podemos llamarla así, divergencia alcista. El precio se encuentra más o menos en la misma zona, pero por el otro lado, el spot habría comprado más. Por lo cual, nos estaría indicando algo de fortaleza. Pero si nosotros retrocedemos un poquito, vemos como estando prácticamente en la misma zona de niveles, aquí, por el otro lado, no estaría pasando exactamente lo mismo, lo que nos daría una divergencia bajista. Como estáis viendo, en los dos casos se habrían formado incongruencias en el precio. Lo único que nos está diciendo el precio, con estas incongruencias que están viendo, es que aún no hay un ganador. ¿Qué quiere decir? No han tomado la iniciativa ni los compradores para ir hacia arriba, ni han tomado la iniciativa los vendedores para tirar el precio hacia abajo. Lo que estamos teniendo es una pequeña guerra, en la cual la única conclusión que estamos sacando es que vamos a estar lateralizando, como se habría avisado desde la semana anterior, entre la zona de los máximos, que se nos habría quedado de los 73.000 y 74.000 dólares, y la zona de los 59.000 dólares. Esta zona va a ser nuestra zona de lateralización, hasta que empezamos a ver que durante todo el movimiento, lo único que hay son divergencias por el apartado de spot. Ahora mismo, lo único que estamos teniendo es, como estáis viendo por pantalla, primero gana uno, luego gana otro, dependiendo del movimiento donde nos encontremos. Por el otro lado, estando tan cerca, recordamos que ayer hablábamos de unas pequeñas liquidaciones. Las tenemos en los 68.300 dólares. En estos momentos, señores, ya se habrían cogido el gráfico que os acabo de enseñar, no está actualizado, con la vela que se habría visto, bueno, en los últimos literalmente 15 minutos. Mientras estoy grabando el vídeo, aquí lo veis, habría tenido un pequeño mechazo para intentar atacar la zona de los 68.400 y haberse llevado la liquidez que quedaba. Con esto, por la parte alta, ya no tenemos absolutamente nada. Lo único que nos quedaría ver es una cosa importante, señores. La tendencia de mínimos bajistas, que hablamos por el canal, se ha roto. Como podemos observar, sabemos lo que significa una tendencia bajista. Significa que todos los máximos relativos cada vez son más bajistas. El último máximo relativo lo teníamos aquí, y lo que hemos observado es que en el momento, en el día de hoy, se ha roto. Este tipo de estructuras habría cambiado. ¿Y de qué estamos hablando? Número uno, ahora tenemos un máximo por encima del anterior relativo. Y no solamente eso, sino que el mínimo, mirarlo aquí, también habría sido más alto. Con lo cual, lo que estamos usando ahora mismo es que esta zona de la parte baja, en la zona de los 62.000, 61.000 dólares, se habría producido un cambio de estructura. Quiere decir, hemos pasado de una tendencia bajista, que lo único que hacía era tirar el precio hacia abajo, a haber confirmado que estamos lateralizando con este último cambio de estructura. Lo cual, en estos momentos, nos pone un pequeño soporte en la zona de los 62.000, 61.000 dólares para estar barajando en el futuro. Con este cambio de estructuras conseguido, podríamos ya hablar de que la parte alta se nos habría quedado, obviamente, en la zona de los máximos, la zona de los 74.000 dólares y la parte baja se nos habría quedado en esta zona de los 62.000, 61.000 dólares. Obviamente, llegar al mechazo, a lo mejor, se nos habría puesto un poquito peligroso llegar tan abajo, pero todavía no podríamos cantar victoria tan rápido. Con todo esto, estamos a lunes. En el momento que hago el vídeo, no se ha abierto el mercado americano. Aún no sabemos qué es lo que va a pasar si vamos a tener nuevas inyecciones de dinero por parte de los ETFs de Bitcoin. Tampoco sabemos si ha habido alguna nueva compara importante o interesante, por lo cual, nos queda esperar a ver qué es lo que pasa esta semana y si va siendo una semana bajista como la anterior, en la que los ETFs lo único que estaban haciendo es vender, o por el contrario, vemos cómo se está viendo también en el precio un cambio de estructura en esto. Y vemos nuevas compras por el apartado del ETF de Bitcoin. Este vídeo solamente nos sirve como preparación para saber que ahora mismo estamos lateralizando, esperando a que las ballenas hagan algo con el precio. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.